Que feliz me siento a tu lado Tu le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor por darme tu corazón Cariño mío yo te amo soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Como esta pareja Somos tú y dos enamorados Y no sabes cuanto te quiero Chiquitita Chiquitita Y échale y échale rosito Cariño mío yo te amo soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Lo que en mí tú provocas Lo que en mí tú provocas Eres tú deliciosa Si eres sangre que hizo que mi vida fuera más hermosa Qué en ti tú provocas Y yo probé el sabor Que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy locando en nube, haciendo de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar su piel Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Lo tengo en nube, haciendo de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar su piel Te amo tanto, mi niña preciosa Chiquisita, híchame así vos Yo sin tu amor, me volvería loco Y yo sin tu amor, me pasaría Solo platicando del viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Y me faltará tu amor Yo sin tu amor, me moriría luego Sin tu amor, me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Y me faltará tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y no quisiera vivir ningún día de la vida Sin ti Chiquitita Y chale masito The Project Project Eres la niña hermosa de mis sueños Cada día que pasa te quiero más Será tu mirada o tu sonrisa Que me ha enamorado más de ti Me gusta la forma que me miras Me vuelves loco cuando te acercas a mí No sé cómo decirte lo que siento Siempre que lo intento me sonríes Sonrisita Sonrisita Me vuelves loco tu sonrisa Tus labios de la niña Muero por probar Tu mirada Así que te piense en mi almohada Está reflejada de sueños Que tengo junto a ti Junto a ti Y no sé si sean tus ojos Tu mirada O tu sonrisa Pero no lo ves un loco No villos Música Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Que me estará pasando Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos Que me estará pasando Al corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Lo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer Para olvidar Cuando yo recuerdo Que una vez Me engaño El dolor me hace ver Que al dejarla Yo tuve razón Oh yo no sé Oh yo no sé Que voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue en un café Donde yo no sé Donde yo la dejé Donde yo la dejé Donde la abandoné Donde la vi llorar Y no quise escuchar Y échale matador Uno pa' adelante Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy de ti Hoy de ti Cuando te amo Cuando por fin Seamos dos Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así Sin condición Mirándote mi amor Te juro Cuidar por siempre No es un río Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien Y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote Hasta mi final Y con estas letras te digo Que prometo amarte Hasta mi final Voy en el autobús Con rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno De pura felicidad Me asomo a la ventana Todo es oscuridad Cierro mis ojos Veo tus labios Ya los quiero besar Me dice el chofer Se te ve muy feliz Estás enamorado Y yo le digo Si Mi camión es directo Pues no se ha de parar Y yo me desespero Pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso Decirle que es mi estrella Oh Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos Estrecharle a ella A ella A ella Y solo te quiero decir Que nunca te podré sacar De mi corazón Disfruta el arte paisaje La diés Ya already know The project The project The project Junkies Sin, 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 sin Desmadre Too strong Too strong Too strong Too strong Too strong Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y miré al espejo Que ni te eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Abre una vela Reza de adiós Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Abre una vela Pide perdón Y un rey que te desea De riego es la canción When the night Has come The project The project Chunkies La luna Es la luz Que brilla ante mí Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, oh I won't share a deal Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there Estoy llorando Hasta que abren sus ojos Y por fin acceder The project 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 junkies Soy un diablo Condenado a vivir solo Pero pegaré Para nuestra libertad Dile que al igual que yo Tú sufres por los dos Tu corazón va herido Y quiere mi atención Y aunque no estés sola Sientes soledad Soy tu compañero Tu otra mitad Yo Nick What's meant to be Is gonna happen No matter what Aunque tus padres no quieran Te amo Hoy yo me rebelo Sin intenciones De calmarme Porque sus deseos No son buenos para mí Ojalá se ellos Vuelven sufriendo Y dolorido Vagando a las calles Sin dirección Sin destino Pero esta vez Yo he llegado dispuesto Con el objetivo De que me den tu corazón Todo mi orgullo Lo he dejado en el suelo Yeah